Buenos días, aquí habla Mándala y Mándala ama a Jesús. Hoy quiero hablar sobre el pecado. Este video es sobre el problema que la gente toma los pecados demasiado liviano. Como que, bueno, todos pecan y no es evitable, hay que vivir con el pecado. No, no hay que vivir con el pecado y no hay que aceptarlo y no hay que acostumbrarse a pecar. No es cierto. Hay personas que se autojustifican, se autoengañan, creen que algunos pecados de ahí y allá, que no hay problema. Como que sería algo de una menor gravedad. Y yo les digo que tomen conciencia sobre la gravedad de sus pecados. Tomen conciencia de esto. Me parece que no tienen idea de qué están hablando. Porque vos no tenés ni idea cuando estás hablando de que estás en peligro de perder la eternidad, quedándote en un lugar infernal, donde sufrís dolores que superan tu capacidad de sufrir en este mundo, por muchísimo, y vos lo tomás liviano, de ir a ese lugar. Yo personalmente, cuando escucho un testimonio de una persona que dice que Dios le hizo sentir como está en el infierno, como se siente, y que uno está totalmente desesperado por saber que no hay salida, que no hay esperanza, y que el alma de la persona está como, bueno, Señor, te pido una última oportunidad para arrepentirme y de no volver a hacer lo mismo. Y no pueden volver, no tienen más remedio. Es una tristeza tan grande. ¿Cómo pueden ignorar eso? ¿Cómo pueden ignorar las tantas veces que Jesús habla del infierno? ¿Cómo pueden ignorar los versículos donde Jesús dice, si tu ojo te es tropiezo? Sácatelo. Cortate la mano, sacate el ojo, es mejor entrar en la vida sin ojos, sin manos, que ir al infierno con tu ojo, con tu mano, con tu pierna, o lo que sea. Es muy, muy grave, muy, muy grave, muy serio, y no lo están tomando en serio. No veo que la gente lo toma en serio. No veo casi nadie que lo toma en serio. Absolutamente casi nadie. Son la totalmente excepción las personas que lo toman en serio. Y esas totalmente excepciones son las únicas personas que veo que están bien encaminadas, y todos los otros no. La verdad que hoy no tengo nada bueno para decir sobre lo que estoy viendo. Gente que anda en la pornografía, gente que anda en la perversión, gente que está lleno de demonios, de lujuria, lleno. No estoy hablando de una tentación de afuera, estoy hablando de personas que claman el nombre de Jesús, que están llenos hasta acá con demonios de lujuria, de perversión, de pornografía, de todo tipo de deseos carnales, que están simplemente sucios. Él no está haciendo ningún esfuerzo importante para que eso cambie. Eso es un problema enorme. Es un problema muy, 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 muy grande. No alcanzan las palabras para decir cuánto grande es ese problema. Es más grande todavía cuando esa persona está proclamando el nombre de Jesús, proclamando el nombre del Santo de Dios, estando en una condición de ser en su corazón una máquina de suciedad, ser una máquina de mugre. Si tu corazón es una máquina de mugre, no pensás que estás salvo, estás totalmente fuera del juego. Estás totalmente equivocado. Ya salgan de esos lugares. No escuchan a esa gente que les deje que no importa que pequen. ¿Cómo van a escuchar a esa gente? No lo entiendo. No entiendo eso. Congréganse con las personas que buscan la santidad. Siguen a Jesús y nadie más. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo quieren entender? No entiendo eso. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué buscan el reconocimiento de los hombres? Si eso no vale absolutamente nada. No me entra en la cabeza. ¿Qué valor tiene? Si en tu congregación no te están animando, ayudando para dejar el pecado, corrigiéndote, no sirve. Una congregación sana tiene que estar siempre atrás de que la persona esté fuera del pecado, en condiciones con Dios, en paz con Dios. Si andan en pecado no hay paz. No hay salvación. No hay salvación. Ay, ay, ay. No sé cómo decirlo. Yo no sé cómo decírselo a ustedes. No tengo ni idea cómo decirlo. ¿Por qué no ayunen? Es que no entiendo eso. ¿Por qué no van a ayunar? ¿Por qué ponen esas excusas que no pueden ayunar? ¿Qué necesitas para ayunar? Nada. Absolutamente nada. Encerrate en tu pieza. Y punto. ¿Qué pones tantas excusas que no puedes ayunar? No lo entiendo. Si tanto amas a Dios. ¿Qué es tan importante? Y lo único que escucho son excusas. Dejen de molestar. En serio. Se lo digo con cariño. Pero no se puede así. No se puede así. Les va a romper la cabeza. Les va a romper a todos nosotros que andamos hablando de cuánto grande Dios, cuánto amamos a Jesús, qué grande el Señor, bla, 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 bla. ¿Y después qué? Después vuelven al adulterio, adulterio en el corazón, adulterio en hechos, funcionarios que tienen que ser un buen ejemplo para la comunidad, que andan en cualquier cosa, acostándose con todo el mundo. ¿Qué piensan que va a hacer Dios con nosotros? Nos va a fumar, como dicen acá los argentinos. Nos va a romper la cara. Eso va a ser. Si vos te pensás que puedes hacer el juego apostando con Jesús, haciendo un gambling, no tomando en serio el sacrificio que Él hizo en la cruz, no va a pagar para tu alma. No lo va a hacer. Yo te lo garantizo que no lo va a hacer. Si tu arrepentimiento no es genuino, si vos no haces todo lo que puedes hacer, primero, no te va a dar la fuerza porque vas a vencer al diablo, y segundo, el diablo te va a destruir, Dios va a permitir que el diablo te destruya. Porque es una desgracia. Es una desgracia caminando en el mundo, hablando de Jesús, hablando de Cristo y todo eso, y estando permanentemente en pecado. No se puede. Es que no se puede. ¿Qué es esa tontaría de la salvación? Están todos locos. Vos no estás salvo. Ahora no estás salvo. Si Dios no te dice ahora que vos estás salvo, porque Él te lo confirma con un certificado que estás salvo, vos no estás salvo. Y menos cuando estás en un pecado. Menos cuando estás en mentiras. Menos cuando estás manejando mal la plata, estafando a la gente. Y menos cuando estás andando en pornografía. ¿Cómo pueden autoengañarse? De esa forma semejante. Esa una semejante forma de justificar los pecados. No se pueden justificar. Es que no se justifican los pecados. No se hace. Juan el Bautista le dice, más vale que ustedes llevan frutos de arrepentimiento. Que no se crean que nosotros somos hijos de Abraham. No te creas que vos sos un discípulo de Jesús por llamarte así. Y eso te va a salvar. No te va a salvar. No te va a salvar llamarte discípulo de Jesús. O le seguís o no le seguís. No se puede fingir. No se puede inventar. Si vos no le estás siguiendo en hechos, es porque no es real. No es cierto. Dejen de mentirse a sí mismo. No sé qué más decirle a la gente. Me quedo sin palabras. Estoy repitiendo una y otra vez lo mismo y lo mismo. Y no tengo nada nuevo para agregar. O sea, ya es como una saturación. ¿Entendés? O sea, ya saben cuál es el Evangelio. Ya cuando arrancan con la falsa religiosidad, con esas oraciones estudiadas, oh Señor, sí Señor, y así, y arrancan con esas expresiones estudiadas, falsas, que no son honestas, y que no son genuinas. Es totalmente no aceptable para Dios orar de esta forma. Es totalmente no aceptable si eso no es genuino y no sale de tu corazón. A mí no me importa si vos pones unas lindas palabras y que usas palabras bíblicas para que vos arranques con tu oración y sí Señor, y vos sos el más grande y nosotros te adoramos y alabado sea tu nombre. Si eso no es genuino, no sirve para nada. Es una desgracia. Es una desgracia. Si el Señor ve en tu corazón que no es cierto lo que vos estás orando, vos estás en graves problemas. Así que yo les recomiendo que ya se olviden de todas esas expresiones que se aprendieron en los años o décadas en esa falsa religiosidad. Es falsa religiosidad. Es totalmente vacío. Es hueco. Totalmente hueco. Es muy irritante. Es muy irritante. Es muy irritante. Es muy irritante de ver la cantidad de gente que trabaja en posiciones dentro de iglesias, dentro de congregaciones, en ese sentido. Supuestamente liderando personas para que vivan, caminan con Dios y ellos mismos y ellos mismos no lo hacen. O sea, ¿cómo pueden hablar de los hipócritas y hablen que hay tanta hipocresía? Sí, la misma gente que habla de los hipócritas son unos hipócritas. La misma gente que dice, ah, sí, pero en esas congregaciones son re hipócritas. Y la persona, si lo ves a esa persona que dice que los otros son hipócritas, no sé, que dice, sí, son todos unos pervertidos, son unos adulterios. Y la misma persona que te habla de eso, después pasa una chica mientras que estás hablando a esa persona sobre Dios y se va yendo su pensamiento a cualquier lado y comete al lado tuyo en tu cara comete adulterio en su corazón. Hasta ahí llegamos. Hablando de la hipocresía. Somos un... Somos una desgracia total. La verdad que somos una desgracia total. Yo no tengo mucha ilusión de lo que son las personas que se definen como discípulos de Jesús. No tengo ninguna expectativa. Por eso no puedo estar muy decepcionado, desilusionado en ese sentido porque no tengo expectativa. Pero sería la palabra adecuada que es una desilusión en ese sentido que es muy amargante de ver donde estamos hoy. Es muy amargante. No sé. No sé qué decirles. mi deseo es que realmente cambien y que realmente le sigan a Jesús. Eso es mi deseo y que realmente Jesús salve a vuestras almas. Es mi deseo para ustedes. Pero así no van a llegar. Nadie llega así. No se puede. No se puede justificar los pecados. Es que no se justifican. Lo voy a repetir hasta, no sé, hasta que me voy de esta tierra. Que no se justifican los pecados. No quiero escuchar más me caí en el pecado. Es que vos elegís el pecado. Es que sos vos. No es el diablo que elige para vos. Es tu decisión. No eches la culpa al diablo. El diablo hace lo que tiene que hacer. Dios lo dice en el viejo testamento. Dice, le voy a mandar profetas que les hablan mentiras para ver dónde está mi pueblo, para probarlo, para testearlo, para ver dónde están. Dónde está su corazón. Si me conocen, no me conocen. Si conocen mi voz, si me escuchan o no. Dios va a probar, va a limpiar a todo que quiere estar con él. Y él va a llevarse únicamente lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor en sus ojos, por supuesto. No en la consideración de nosotros los hombres. Pero Dios se va a llevar a los mejores de los mejores. Los que son considerados humildes, que son llenos de amor, buscan la justicia, tienen seda a la justicia, como dicen los bienaventurados. Los que no están contentos con la maldad. Los que no están contentos con la injusticia. Los que no tienen envidia. los que no buscan mostrarse al otro que ellos son más importantes que la otra persona a su lado para meterlo abajo de la mesa. Los que tienen corazón genuino y inocente, limpio, sin mancha tenemos que presentarnos, sin mancha. Sean perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. ¿Por qué no pelean la maldad? ¿Por qué no se tiran en el piso? ¿Cuándo te tiraste la última vez en el piso? Con la cabeza lo más bajo que puedas para pedirle a Dios que te quite la maldad que está en vos. ¿Cuándo lo hiciste? Yo te pregunto eso. ¿Por qué no ayunen? ¿Por qué ponen siempre otra excusa para ayunar? Hoy no puedo ayunar por eso. Mañana no puedo ayunar por eso. Pasado mañana no es por el trabajo. Pasado mañana porque vamos a visitar a alguien. Pasado otro día porque alguien me va a visitar a mí. Y otro día no porque es fin de semana que viene la familia. Y otro día no porque alguien tiene cumpleaños. No nos merecemos eso. No nos merecemos estar con Dios si no cambiamos. Simplemente no nos merecemos estar con Él. Si todo es más importante que Él. ¿Cómo puedes pretender que ¿Por qué Dios quisiera estar con vos? Yo te pregunto ¿Por qué quisiera estar con vos si no haces absolutamente nada para Él? Si siempre pones una excusa ¿Por qué no puedes ayunar? Si siempre pones una excusa ¿Por qué otra vez volviste a la misma locura de antes? ¿Otra vez volviste a pensar no sé en alguna mujer imaginaria que te cruzaste en la calle tocándote masturbándote otra vez mirando las revistas de pornografía otra vez volviendo a robar otra vez entraste en una casa para sacar algo que no es tuyo otra vez te mandaste un truco para hacer la diferencia con la plata estafando a alguien otra vez le engañaste a tu mujer otra vez mentiste para tener una ventaja ¿Vos pensás que vas a zafar? No, no, no no se entiende es que no vamos a zafar porque creen que pueden zafar no podemos pecar calculando que nos vamos a arrepentir no funciona así es muy triste es muy triste muchas personas que creen que que se consideren cristianos le va a pasar exactamente lo que dice la palabra que el señor Jesucristo le va a contestar nunca os conocí nunca os conocí nunca tuvimos amistad nunca nosotros teníamos una amistad nunca tuvimos intimidad nunca me seguiste no lo sé capaz en algún momento le seguiste a Jesús y después no sé qué pasó volviste al mundo te olvidaste del primer amor te olvidaste que te sanó cuando estuviste mal te olvidaste que te tocó que te levantó cuando estuviste depresivo yo no me voy a olvidar al menos no si no lo puedo impedir no me voy a olvidar que me salvó del suicidio no me voy a olvidar y no quiero ser un desagradecido que me dio la vida a mí literalmente me salvó la vida me dio familia me dio una hermosa esposa que es inteligente que ama a Dios que es un milagro me dio trabajo me dio trabajo en este mundo para sobrevivir y pagar mis cuentas me dio trabajo para trabajar para su reino no tengo nada más para pedir estoy sano es un milagro mi vida era un desastre como podemos ser tan desagradecidos si es por mí yo sigo horas y horas voy a seguir hablando sobre eso voy a hacer que tenga que cortar el video en algún momento pero voy a seguir un poco más con mi reflexión porque hace falta no entiendo que nadie habla que pasa que nadie está hablando de las cosas importantes de que están hablando no es solamente compartir la Biblia no es solamente sentarse en una mesa tomar un mate y leemos la Biblia no es eso es lindo compartir la palabra pero si somos unos hipócritas ¿para qué sirve eso? ¿para qué sirve? ¿vos pensás que Dios está contento? si Él ve que vos te juntás con la gente en tu congregación o en tu casa o con un amigo como parece dice que son buenos cristianos están leyendo la Biblia están orando juntos y después ¿después qué? después cada uno vuelve a su locura uno va a robar a mentir a hacer cualquier cosa el otro va a no sé a su computadora mirando un par de videos no se puede al menos no si quieren vivir y si no quieren vivir ¿para qué? si no quieres seguir a Jesús no lo hagas ¿vale problema? no le sigas pero sea al menos honesto no te hagas pasar por un discípulo de Jesucristo el Santo del Dios el Hijo de Dios el Hijo del Dios viviente el Creador de todo vos te haces vender por un seguidor de esa de ese calibre de esa dimensión de las personas más importantes en toda la existencia vos sos un seguidor y sos una desgracia una hipócrita total es increíble es realmente increíble se lo toman todo como juego bueno si vamos a trabajar para el Señor ¿qué pensás? es una guerra ¿cuándo lo van a entender? ¿qué es una guerra? una guerra no es algo donde vos entras así no más una guerra es cuando vos pones el primer piso en el territorio del enemigo y tres personas al lado tuyo se comen una bala y se mueren en los primeros diez segundos donde la adrenalina la tienes hasta acá hay que sobrevivir hay que atacar hay que destruir las obras del mal vos pensás que el diablo es un estúpido que se deja que vos te vas llevando las almas para Jesús así no más tranquilito chalando tranquilo no más bueno miren acá está Jesús déjense bautizar todo lindo todo liso todo armónico es una guerra una guerra no es armónica no sé qué parte no se entiende de eso si vos vas a la guerra tenés que fijarte muy bien si tenés todo lo que vas a necesitar porque tu vida puede depender de eso si vos no tenés puestas las pilas en tu linterna te puede costar la vida a vos y a tu compañero si vos vas a la guerra si no te fijas bien si la mochila funciona bien que todos los cintos que tiene puesto están en condiciones que tus zapatos están en condiciones hay situaciones en donde vos te morís porque tus zapatos no están en condiciones cada detalle tiene que estar bien en su lugar porque si no no sobrevivís no sobrevivís ya sé que me estoy yendo de los temas de un tema al otro pero bueno hay que hablar de esas cosas no entiendo que nadie habla y más allá de eso es más preocupante todavía que nadie hace lo que tiene que hacer cuando digo nadie quiero decir pocas excepciones ¿no? hablan con Dios pregúntenle todo Dios en el supermercado ¿qué quieres que compro? compro esto compro esto compro esto ¿quieres que compro esto? ¿no quieres que compro esto? bueno no lo compro ¿quieres que como esto? ¿como esto? pregúntenle todo ¿qué quieres que hago hoy? levantate en la mañana pregúntale Señor ¿qué quieres que hago? ¿qué quieres que hago? ¿quieres que lea la Biblia? ¿quieres que oro? ¿quieres que vaya para allá para aquí? ¿quieres que hablo con tal persona? ¿quieres que solamente que te escucho? ¿qué quieres que hago? escuchale hacerle caso y hacer lo que Él te diga si quieres vivir si quieres vivir pregúntate eso como que parece que se nota en el camino de la gente que no está muy claro si quieren vivir o no si no quieres vivir no le sigas a Jesús y hacer tu vida pero no no te o sea no te hagas más problema que necesario ¿me entiendes? o sea ¿para qué te vas a meter además de eso haciéndote pasar por un discípulo de Jesús si no lo sos? ¿para qué? si lo único que te ganas haciendo eso es un castigo más fuerte y extra cuando se termina tu tiempo en esa vida va a tener menos castigo una bruja que honestamente está rechazando a Dios no quiere estar con Él simplemente está en oposición y en rebelión pero en rebelión honesta para llamarlo así no se hace pasar porque ella es la mejor cristiana o qué sé yo en realidad Dios le da asco para decirlo así ¿cierto? así que no sean no sean sean francos en este sentido espiritualmente ¿no? eso al menos te da menos castigo cuando se termina tu vida ¿no? pero no ¿no? hay que venderse como el cristiano que tiene la verdad que tiene el evangelio que se sabe lo importante en la vida y después pecado 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 no 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 al pecado y hay que ser fuerte para eso y si no tenés la fuerza hay que pedirle fuerza a Dios pero tampoco no lo hacen hay que hacer un esfuerzo es un sacrificio tenés que sacrificarte vos la palabra lo dice que nosotros nos tenemos que hacer un sacrificio vivo para él si no no sirve para nada tienen que trabajar en la fuerza de la voluntad tienen que ser ponderados sus decisiones la fuerza de la voluntad es clave si tu decisión voluntaria es muy livianita cualquier persona te lo cambia sale un tipo con la idea de comprarse una pizza se cruza con un amigo el amigo dice vamos al chino no estaba muy firme su decisión se van al chino en el camino encuentro un otro amigo que le propone que van al italiano bueno entonces tampoco no van al chino van al italiano cierto eso cuando es la comida capaz no afecta pero si es una decisión más importante con quien te vas a casar donde vas a trabajar que vas a hacer con tu vida ahí si puede ser un poco más grave y la gente son a veces como una hoja en el viento se dejan influir por cualquier tipo por el lado de ellos o idolatran a alguien que ministra a otras personas o idolatran a sus familiares o a su jefe o su hermano mayor o a su hermana mayor o lo quien sea y por idolatrarle se dejan llevar en su decisión porque el hermano lo hace porque el otro lo hace y no hacen lo que Dios quiere sino se dejan llevar por este lado y dejan influir cambian su opinión no están firmes así que bueno no sé creo que eso es todo que tengo para decir por ahora eso muy mal como estamos muy mal lo que estoy viendo muy mal lo liviano como se toman los pecados Jesús lo dijo yo les llamo a mis amigos porque hacen lo que les digo el que le ama a Jesús cumple sus mandamientos y el que no cumple sus mandamientos es porque no lo ama es que porque no lo amas no importa vos te puedes tratar de decirte los millones de veces yo amo a Jesús yo amo a Jesús si no si no cumplís es porque no es real es una nube de humo en tu cabeza nada más que vos te pensás que sos el discípulo el discípulo de Jesús o que se yo y no lo sos porque si vos sos un discípulo de Jesús vos aprendes de él vos aprendes de su mansedumbre para ser manso si no sos manso si no hay progreso en tu mansedumbre si no hay progreso si vos estás cada día más arrogante más orgulloso y menos solitario porque no sos discípulo no estás aprendiendo vas para atrás y no podemos hacerlo no es opción dejan de dejar siempre abierto esa opción está la opción de pecar y arrepentirse no es opción es que no es opcional entiéndanlo que no es opcional si es cierto si pecamos nos podemos arrepentir y Dios nos puede perdonar si él es fiel a perdonarnos cuando nosotros confesamos nuestros pecados pero tenemos que hacer el esfuerzo de no volver a pecar es ridículo en algún momento ya no vale nada es como alguien que te dice bueno nos juntamos mandala nos juntamos el sábado el tipo nunca viene el sábado ni una vez viene ya después de cinco veces te dice bueno mandala el sábado nos vemos esta vez si voy y todo el mundo sabe que el chabón no va el tipo no va nunca es que no va a ir lo dice solamente para quedar bien nadie lo toma en serio es un insulto cuando dice si si yo voy a ir todos los chicos le dicen deja de decir que vas a ir si todos sabemos que no vas a ir porque hacen porque hacen eso con el señor es una desgracia bueno señor voy a dejar de mirar los videos de pornografía todo el mundo sabe que no es cierto todos lo saben vos lo sabes los demonios lo saben los ángeles lo saben Dios lo sabe hasta tu esposa capaz lo sabe que vos vas a volver porque no es genuino tu arrepentimiento no es honesto por eso no cuenta no cuenta porque no es sincero no le vas a mentir a Dios así que dejen de engañarse ya está o simplemente seguir en tu pecado aceptalo que eso es lo que querés y si no es lo que querés dejarlo pero fíjate que es lo que quieras primero tenés que fíjate que es lo que quieras después tomás la decisión y le seguís al cumplimiento de esa decisión pero si vos estás contento si vos estás contento acostándote cada fin de semana con otra mujer en fornegación ¿para qué pretender que no es así? si amas a la maldad seas honesto bueno a mí no me importa Dios yo quiero acostarme con lo que quiero ¿se entiende? sean honestos pero por favor por su propio bien no pretenden no se hacen pasar delante de Dios como alguien que se hace el santo y es el contrario el contrario que es una abominación eso no lo hagan así que fíjense bien en su corazón que van a hacer con su vida y tómenlo en serio y si lo toman en serio háganse soldados de Cristo pónganse a vivir y listo para morir para su rey y si no quieren morirse para su rey búsquense otra cosa para su vida simplemente pero por favor aléjense de lo que es cristianismo búsquense otra cosa para hacer no sean una desgracia vayan al mundo vayan al mundo y no proclaman el nombre del Señor por favor si no es porque realmente están dispuestos realmente hicieron la cuenta porque si no van a terminar como dice la palabra como un hombre que quería edificar un torre no sacó no sacó las cuentas y se quedó en la mirada del camino así que piénsenlo muy bien piénsenlo muy bien y con esto cierro este video les deseo les deseo que el Señor les bendiga y que tomen una decisión que es favorable para su vida eterna en el nombre de Jesús deseo paz para todos ustedes y que le vaya muy bien nos vemos